amigos como están pues ya llegó de china ya llegó de china la llave de dirección vamos a ver cómo está ahorita en la llave vamos a conocerla desde china tardó un mes ya la estoy abriendo y aquí está la llave de dirección llave de dirección para bicicleta y ahorita yo les voy a comentar más sobre esta llave que llegó desde taiwán porque en realidad todo esto viene de taiwán pues ya salió del paquete y este es la llave de dirección ahorita les comento un poco más y aquí podemos ver que realmente pues tiene datos de china así es hoy las compras por internet aquí ya la saqué de la bolsa y pues aquí está la llave vamos a seguir voy a seguir abriendo la ya ya y aquí estamos aquí está la llave si se pueden dar cuenta aquí tiene una dimensión una medida y luego aquí se reduce igualmente pasa con este lado está aquí más pues mire más está más largo y aquí tiene un pequeño reducción aquí se ve la reducción y por qué porque las medidas son aquí podemos ver 30 y 32 milímetros y acá de este lado es 36 y 40 de tuercas muy grandes para bicicleta continuamos y ahorita les voy mostrando físicamente en donde ayuda esta llave miren aquí tengo la llave esta tuerca esta tuerca esta tuerca es la llave de dirección que entra 32 milímetros entonces ayuda mucho para apretar en este caso la dirección de la bicicleta y también ayuda aquí para esta tuerca también de 32 milímetros y aquí en la de rodada 20 entra la de 30 milímetros aquí podemos visualizar que entra totalmente la de 30 milímetros igualmente en esta rodada 24 igualmente ocurre la medida aquí es de 30 milímetros y también aquí en la ca en la caja de pues es sistema le llaman tipo americana aquí entra también igualmente por lo que regrese por lo que yo recuerdo ah no aquí existe 32 aquí no entra hasta el final si no se queda en la medida de 32 milímetros igual ocurrió allá con la rodada 26 entonces entonces rodada 24 igualmente aquí hay algo de especificaciones de la llave que llegó de china estén atentos pues les estaré compartiendo herramienta especial para bicicleta estándar este es el uso básico de esta llave que llegó de china aquí podemos visualizar que efectivamente es una llave para bicicletas pues les habla richard laguna de aquí de recorridos y reparación de bicicleta con la llave de dirección que llegó desde taiwán taiwán es un productor grande de todo lo que viene siendo de bicicleta refacciones y herramientas pues estoy contento estoy feliz porque ya tengo la llave para seguirle dando reparación mantenimiento a la bicicleta les pues les sugiero y les invito a poder visitar el canal las listas de reproducción de recorridos en bicicleta como también pues la lista de reproducción de reparación de bicicleta les habla richard laguna deseándoles que tengan una bonita mañana una bonita tarde o noche producciones richard music y y y y y y y y